Esta semana en Bungie en un minuto o un minuto y pico Disclaimer, vamos a saltar todo lo que no nos interese y todo lo que son recordatorios y miscelánea Espectros personalizables, ahora se pueden personalizar, cuentan con sus propios niveles de energía que nos permiten acceder a mods Con distintos costes de energía en lugar de las típicas ventajas preformadas Eso salvo la carcasa del generalista También habrán distintas categorías de modificadores que incluirán hasta actividades que se desbloquearán cuando el espectro alcance el nivel de obra maestra al nivel 10 Que como ves también se podrá mejorar, como no Este por ejemplo es uno de los primeros niveles de modificadores que aumenta la experiencia en un 12% y eso es solo un ejemplo Y este que es el de las actividades que solo se desbloquea al nivel 10 de la obra maestra Te permite por ejemplo obtener prismas mejorados derrotando a jefes de asaltos, con suerte También habrá una nueva aventura en Marte en honor a Matt Helson que murió el año pasado Rest in peace a Matt Helson Y lo mejor a su familia, a sus amigos y a todo el mundo a quien ha impactado durante su vida En serio, lo mejor, ¿vale? Tanto Bungie como nosotros le deseamos lo mejor Margen de eso, nada mucho más importante Espero que os haya gustado el vídeo, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis Chegados el vídeo que os he subido antes y nos vemos en el próximo vídeo o por las redes sociales Adiós Chau! 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 Chau!